Agradezco de todo corazón el compromiso que ha tenido nuestro alcalde, don Luis Reyes, con cada uno de nosotros, ya que desde un principio nos ha brindado la herramienta y los espacios para que demostremos de lo que somos capaces. Gracias mujer por entregar todo el amor, el amor de madre, el amor de trabajadora, el amor por la tierra, la mujer avicultora, la mujer emprendedora. Gracias, gracias, que sepan que existe una mano, una mano amiga que está ahí para ayudar. Finalmente lo importante es que ustedes se acerquen, sepan que existe la ayuda, existe la herramienta y ustedes como madres, como trabajadoras y dentro de su familia, con mucho esfuerzo y sacrificio pueden mejorar la calidad de vida de ustedes y de su familia. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Aquellas mujeres que salen muchas de los diferentes programas, no queremos que queden abandonadas, queremos acompañarlas, queremos cobijarlas, cada día es el día de la mujer, es el día de la madre. Hoy especialmente para poder colocar en valor lo que significa en la vida. Esas mujeres que también a través de una organización social en diferentes partes del mundo nos permiten hoy día hacer un paréntesis en el día a día y poder colocar, como digo, en valor lo que significa intrínsecamente y naturalmente el valor de la mujer. Ustedes deben sentirse orgullosas, no solo por ser mujeres, sino por vivir en este pedazo de tierra que nos hace tan distinto. Estoy orgullosa, estoy muy orgullosa, estoy feliz, estoy contenta. Creo que las mujeres tenemos que ser siempre, no sé, recordadas. Estoy contenta del reconocimiento del día de la mujer, que se había conocido el esfuerzo, el sacrificio, el día a día de la mujer como madre, tanto en la casa como en la laboral. Y gracias por el reconocimiento. Nos sentimos tremendamente agradecidas de que valore lo que hace la mujer de la ciudad como la del campo. Mujer valiente, lo que digas cada vez, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Es un muy bonito detalle, en especial para la mujer que siempre está dedicada a los hijos, a la casa. Es un momento para uno, es bonito, que la feliciten, la mimen. Siempre nos hemos sentido felices y queremos mucho al alcalde porque es como hijo de todos nosotros, hijo de nuestro pueblo. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Todo bien, creo que está bien complementado todo en la oncequisita, la película. Y mañana culminamos. Así que mañana vamos a tratar de llegar acá. Y mañana vamos a tratar de llegar acá. Y mañana vamos a tratar de llegar acá. Un pasito más, que si se puede, uno y otro... Un pasito más, que si se puede, uno y otro...